Yo tengo que chico en el pico allí Date cuenta que te puedo matar Tengo el estilo papá, no la podés ni copiar Estudiála, leíla, copiála, encendíla Hacé lo que vos quieras, pero a mí no me ganas una mierda Tengo matarte y soy de puta Date cuenta que yo tiro el rap y la gente disfruta Vengo en este guacho y yo le mando fruta Yo, gordo en esto, no hace dieta porque no come la verdura Date cuenta que tengo el arte y te cura Date cuenta que te veo matar, te robo, no podés Lárgame de tu insta y empezaste a temprar Mentira que está cagado, que me va a ir espanteado Tómatela, ya está que acabar, como te le dice el mono Vengo rapeando, loco, lo hago así Yo te la coloco porque me vuelvo reloj Tengo el estilo perro y a la gente yo la hace foto Tiempo, bro, vio, vio, vio Vio, vio, vio Vio, vio, vio Vio, vio, vio Vio, 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 vio Vio, vio, vio Vio, vio, vio Vengo desde el físico a ganar No puedo sorburgo, puedo adelgazar Pero esa contra no se sale ni cuando te vas a bañar Sabes que es esto, vengo improvisando Vengo tranquilo, aporto la base raflando Sabes que es neto, vengo con todo lo que pase Estoy nervioso pero quedamos Con el daño Vengo en esto, sabes que Vengo retrabado No me importa, sabes que tengo La costa Vengo en esto, sabes que estoy nervioso Solo me importa, sabes que vos estás alto en ocho Diez segundos A veces en esto, estemos tranquilos Vengo 25 a romperte el culo con tu amigo Tiempo Tiempo Denle su amor al muchacho El 95 Este es el respeto que hay en Catrien, hermano Ok Y para la vuelta Vengo sentado acá en la plaza con mi hermano Acá estoy parado Párate de mano y pago Si sabes que te gano Sabes que vengo y en esto Está improvisando Vengo acá Sabes que vengo y acá me paro un poco de mano Vos sabes que está Te cagado Sabes que vengo y en esto Me haces mierda No sé que estás flasheando Sabes que te hago mierda En esto sabes que acá me borre tranquilo Pero, ¿sabes que a ti no le agarro así? Vengo retrabado No me importa, sabes que vengo y en esto La clave es el mundo A veces tonto Con todos los compases Anda a lavar que es negro Si sos boliviano En esto sabes Dicho que es puta Tengo temas Todas veces que vengo y en esto Vengo y en esto Vengo a disfrutar Pero tú no me alabarlo así en la cama Y en esto Está retrabado Este 25 de mayo A un traba Y ha estudiado Eso es lo que pasa Río No está ganando Tengo el estilo Pero yo tengo la voluntad Tengo la falta Y con el FIAT Te puedo ganar Te puedo derrotar No sé que mierda hablar Que te me paro de mano Donde vos tiras papá Y hasta que lo hago así Vengo raperando Y ya pegándole a ti No hay motivo en esto Ves Por maldito Te falta el nivel La pontea no te diré No te diré No te diré No podré con el estilo Gastar a ti papá Ay si te diviste Esta tria El hijo mío Una a la noche No saliste Porque si te dé Tiempo Ocho y Hermoso jurado Magnífico Hola Con la tira Es arte espectacular Sensacional Jurado Una fecha A la cuenta de Tres Dos Uno Momo MC Fuertes aplausos Por el representante De Catribel Ok